Salmo 1 Este Salmo inicia con la primera letra del alfabeto hebreo, Aleph, y termina con la Tao. Es decir, que en él se concentra todas las palabras habidas y por haber. Es decir, que este Salmo contiene la enseñanza máxima de toda la Salmodia. Por eso le han llamado el portal de ingreso a los Salmos. Este Salmo es la enseñanza religiosa, ética y sapiencial del pueblo de Israel, pero que es Dios quien nos lo propone a nosotros. Es el Salmo de los dos caminos. Por eso Gregorio de Niza habla que es el Salmo más filosófico de todos. Los dos caminos del bien y del mal. Las bienaventuranzas y las malaventuranzas. Las imágenes que utiliza este Salmo, utiliza imágenes forenses porque va a ser un juicio, es el juicio de Dios. Se habla de la asamblea de los justos, es la imagen del árbol frondoso, del justo, pero también se habla de la imagen vegetal, de la paja que se la lleva el viento, o sea, del débil, del mentiroso, del malvado. Hoy en día, este Salmo es aplicable porque muchos de nosotros estamos en esa búsqueda, escogiendo el camino. Hemos caído en un mal de no saber cuál es el camino. No se sabe si se trabaja para vivir o se vive para trabajar. Como inicia el Salmo 1, es la introducción a toda la Salmodia, a toda la Salmodia. Y como es este Salmo, son todos, por eso sería como el prólogo de toda la Salmodia que vamos a estudiar en este año de la oración. Este Salmo lo vamos a dividir en tres partes. La primera, el retrato del justo. La segunda, el retrato del malvado. Y la tercera, el retrato de Dios. Iniciamos, el retrato del justo. Versículo 1. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en el banco de los burlones se sienta. Es decir, apartarse del mal es la verdadera filosofía. Apartarse del mal es el principio de la sabiduría. El justo es el que sabe discernir qué es el bien y qué es el mal. En la Biblia, el justo es el que sabe discernir, el que tiene ese don, esa capacidad de discernir. Hay tres tipos de malvados. Aparece el impío, el pecador y el burlón. El impío, el pecador y el burlón. El impío va en camino. Dice ahí. El pecador se va deteniendo. Pero resulta que el burlón se sienta. Es más, en el versículo 4, que ahorita lo vamos a escuchar, no se va a mencionar jamás a los burlones. ¿Quiénes son los burlones? Los que no tienen en cuenta el sentido de la vida. Los que se burlan del bien. Los que no están interesados en la conversión. Los dos primeros están interesados en una conversión. Buscan la conversión. El burlón, el tercero, es el necio totalmente, el vacío. Los judíos hablan de la clipot. ¿Qué son las clipot? Las cáscaras del mal que recubren el bien. Por eso, cada uno de nosotros está todos los días luchando para vencer esas cáscaras que no nos dejan ver la pureza y la santidad que cada uno de nosotros tiene. Por ejemplo, la clipot para un judío puede ser la pérdida del sentido de la vida. Puede ser la pérdida de los valores. Las cáscaras de oscuridad, la falta del sentido. Eso es lo que este Salmo nos va a invitar. Dice el versículo 2. Más se complace en la ley de Yahvé, su ley susurra día y noche. Es decir, que el justo, el justo, tiene una relación con Dios a través de la Torá, a través de la Sagrada Escritura. O sea, que la conciencia mía se va iluminando a través de que yo estudio la palabra de Dios. ¿Qué produce la alegría en el corazón del hombre? Dos cosas. El primer versículo, apartarme del mal. Y el segundo versículo, estudiar la Biblia, estudiar la Sagrada Escritura. Eso produce alegría en el corazón del hombre. El Salmo le han llamado a este Salmo el Macarios. Es decir, Macarios traduce felicidad. Es el Salmo de la felicidad. Por eso dice bienaventurados, dichosos, dichosos. Algunos rabinos hablan que el Salmo 1 y el Salmo 2 están unidos. Estaban unidos en algún tiempo. En algún tiempo. ¿Por qué? Porque como inicia el Salmo 1, la bienaventuranza, dichosos, el Salmo 2 va a terminar también con una expresión preciosa. Dichosos, bienaventurados, los justos. Entonces, en una tradición muy remota de los rabinos, se habla de que alguna vez estuvieron los dos juntos y los separaron. Versículo 3. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da a su tiempo el fruto y jamás se amustia su follaje. Todo lo que hace le sale bien. Aquí se está hablando de que el justo, la imagen que tienen del justo es la de un árbol. Frondoso, que tiene raíces profundas. Cuando uno está con Dios, Dios le da esa raíz, se le da esa firmeza. Ahorita vamos a ver cuando no estamos con Dios qué sucede. Entonces, el justo es un árbol bien plantado, con buenas raíces, porque la raíz es el Señor y da buenos frutos. El fruto de la conciencia, de una vitalidad bien regada. Recordemos que el fruto espiritual es interior. Nosotros no tenemos frutos exteriores, como un árbol de Navidad, que ya se le cuelgan los frutos exteriores, sin nada que hacer. No, nosotros, ¿de dónde sale ese fruto? De la vida interior. De esa vida interior que es regada por Dios. Segunda enseñanza o segunda parte del Salmo. El retrato del impío. Versículo 4. No así los impíos, no así. Que ellos son como paja que se lleva el viento. Entonces vemos el contraste de un hombre que está con Dios y de un hombre que no está con Dios. El justo es un árbol frondoso, arraigado, que da frutos. El necio, el malvado, el burlón, el impío, es como paja. ¿Cómo así? Es que la paja es lanzada, cae el trigo y lo que no sirve se lo lleva el viento. Es decir, que al malvado se lo lleva el viento. Que al malvado no será contado en el juicio final. No será contado. Es la imagen vegetal de la vanidad, de la vaciedad, de nada. La paja es nada, nada. Es cualquier viento de doctrina que es llevada. Por eso nosotros no nos podemos dejar llevar de cualquier viento. Eso es paja que se lleva, paja que se lleva el viento. Es corriente, llamativas y extrañas. Un buen cristiano está arraigado en la palabra de Dios, en la presencia de él. Tercer imagen o tercer enseñanza de este Salmo. El retrato de Dios. Versículo 5. Por eso no resistirán en el juicio los impíos, ni los pecadores en la comunidad de los justos. Aparece entonces aquí ya una imagen procesual. Aparece Dios como un juez. Dios haciendo justicia. Es verdad que en este mundo todos quedamos desanimados, desmotivados con las injusticias que se realizan. Pero Dios es un juez implacable. Tarda lento a la cólera, que es misericordioso, pero eso sí, va a haber justicia y es justicia a él. Propiamente el hombre justo por excelencia será Jesucristo. Y Jesucristo nos lo propondrán como el modelo al que hay que seguir. La imagen entonces es procesual. No se levantarán, quiere decir que no tendrán fuerzas. Están como el salmista nos lleva a tener una imagen de un juicio donde no tengo capacidad ni siquiera de ponerme de pie, porque no tengo la fuerza. La fuerza la tiene el juez. El juez que es el dueño de la historia. Dios hará justicia, aunque al hombre no le guste. Dios hará justicia, aunque al hombre no le guste. Por eso se nos está dando un tiempo también para cambiar, un tiempo para reflexionar, porque llega el momento también de recoger los frutos que cada uno de nosotros esté sembrando. Quiere decir que los impíos quedarán al ritmo de la casualidad. Acá no se va a mencionar ya el burlón. Si recordamos, en el primer versículo se hablaba de los tres grados de maldad, del impío, del pecador y del burlón. Acá solamente se va a recordar a los impíos y a los malvados y a los pecadores. Pero lo que son los burlones ni se mencionarán. El burlón, recordemos que es aquel que no quiere convertirse. Es aquel que se burla del sentido de la vida. Es aquel que se ríe, que se ríe de Dios. Hay una frase en el obelisco del mundo egipcio del faraón Amenafis I que decía ¿Cuál es la invitación del salmista? Que nosotros no hagamos combate contra Dios. Que nosotros podamos pasar de ser pecadores, de ser malvados, de reconocer nuestra debilidad y acercarnos a la justicia. La justicia es Dios. Dios, a través de Jesucristo, nos propone que nosotros lo busquemos a Él. Y buscándolo a Él, podemos nosotros reconocer la grandeza que hay en nuestra vida por la salvación y la sangre que Él ha derramado en la cruz. La transposición cristiana. En este momento, ¿Cristo dónde está? Pues Cristo es el único justo. Cristo es el único justo. En el capítulo 3 de los romanos dice que no hay nadie justo, no hay nadie bueno. Todos somos pecadores. El único justo es Jesucristo. Por eso nos lo ponen como modelo, para seguirlo. Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, que el verdadero camino es Cristo. Ya nosotros no tenemos que filosofar cuál es el camino del bien y del mal. El camino ya sabemos cuál es. Es Jesucristo. Es conocerle a Él, amarle a Él y seguirle a Él. Mateo capítulo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha porque la ancha lleva a la perdición. Nosotros estamos llamados en ese camino a buscar la vida interior, la vida espiritual, que es dada por medio de Jesucristo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los gritos de los gritos. Amén.